¿Sabías que los pelícanos que son mantenidos en cautividad en los parques cazan palomas? Estas grandes aves cazan animales vivos en la naturaleza, normalmente peces. En cambio, en muchos parques los alimentan a base de pienso, lo cual les resulta poco estimulante, por lo que una paloma que no sea demasiado rápida puede ser un rico bocado. ¿Qué crees que hace el pelícano para poder tragarse a la paloma? Deja tu respuesta en los comentarios.